Amigos, les traigo el partido de la selección de Paraguay versus la selección de Uruguay. Así que les pido el favor, se suscriban, me dejen un like y luego se dirían a la descripción de este video donde les estaré dejando el link que los va a redirigir automáticamente al partido en vivo y en directo de Uruguay versus Paraguay en alta calidad. Así que amigos, busca el link en la descripción, dale click y no te olvides suscribirte.